Orgulloso de ser latino, participa en el concurso Mi Herencia Hispana, para tener la oportunidad de ganar uno de 20 familiares premios, incluyendo televisores y hasta una guitarra Gibson. Mádanos un video diciendo lo que significa ser latino para ti. Compártelo en Facebook y pídele a tus amigos que voten por ti. Los detalles y las reglas oficiales están en la revista y en nexoslatinos.com. ¡Es gratis! ¡Apúrate! Participa entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre de 2012. ¡Buena suerte! No hay necesidad de regresar a una compra. No vale donde esté prohibido.